Hola que tal amigos, una nueva carrera llamada Templo del Tesoro Oscurridizo, el mundo se llama Terra Mística. Empezamos por las piedras, saltamos en el borde, nos desplazamos por el agua, saltamos, saltamos, nos apoyamos en la pared dos veces, saltamos, caemos en la rueda, corremos un poquito, saltamos, saltamos aquí en el borde sin pincharnos arriba, saltamos otra vez, andamos un poco por la pared, saltamos hacia la izquierda, seguimos corriendo, derecha, seguimos, izquierda, derecha, frenamos un poquito para no pincharnos en los laterales con los pinchos, caemos entre medio de la fila de pinchos metálicos, saltamos un poco, caemos aquí en medio, cuidado con la rueda de arriba, saltamos rápido antes de que nos caiga en la cabeza, y ya hemos conseguido el cofre del tesoro, no es muy complicado de conseguir, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo, un saludo a todos.